Hoy vamos a ver cómo conseguir que tu perro acuda siempre a tu llamada. Hola, soy Manuel de Canainservice Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Os cuento que el episodio de hoy está patrocinado por Zoobio, tienda online para vuestra mascota. Abajo en la descripción os dejo el link para que la visitéis. ¡Vamos con el vídeo! Todos queremos que nuestro perro acuda a nuestra llamada o llamado, pero la realidad es que muchas veces nuestro perro está olfateando, jugando con otro perro o simplemente disfrutando de la libertad de andar suelto y cuando lo llamamos no nos hace caso. En el tutorial de hoy vamos a repasar los conceptos clave que has de entender para que tu perro acuda siempre a tu llamada. Luego vamos a ver tres ejercicios muy sencillos pero super efectivos que te van a ayudar a conseguir el objetivo de este vídeo. Algo muy importante es que fomentes el hábito de que tu perro te escuche en la corta distancia. La comunicación bidireccional en distancias cortas es realmente importante. ¡Lola! ¡Tumba! ¡Vuala! No podemos pretender que nuestro perro nos haga caso cuando está lejos si cuando está cerca a nuestro no nos escucha. Una buena práctica es que trabajes sobre comandos básicos con tu perro y le hagas entregas de premio cuando lo realice únicamente con tu comando verbal, sin necesidad de apoyos textuales o de la correa. Fíjate cómo lo estoy haciendo con Lola. ¡Twist! ¡Sienta! ¡Saluda! ¡Chao! Ok. En definitiva, has de desarrollar y abrir canales de comunicación efectivos para conseguir una buena comunicación bidireccional. Algo básico y muy importante que muchas veces se nos pasa por alto es hacer un buen uso del nombre de nuestro perro. Para esto, puedes llamarlo y entregarle un premio repetidas veces. También, llámalo y sal corriendo. De esta manera, lo que conseguirás es captar la atención de tu perro sobre ti en cuanto oiga su nombre. Y sobre todo, no uses nunca el nombre de tu perro para reñirle. Una vez tengas una buena respuesta al nombre, has de introducir el comando ven. Cuando tu perro esté acudiendo hacia ti porque ha oído su nombre, introduces el comando ven. De esta manera, va a ser la asociación entre ven y la acción de venir acercándose hacia ti. Y sobre todo, no caigas en el error de decir el nombre de tu perro, el comando ven e ir tú hacia el perro. Es muy importante que entienda que cuando oye su nombre y el comando ven, es él que ha de acudir hacia ti. Algo básico también es que cuando identifiques situaciones en las que pienses que le va a costar acudir a tu llamada, te acerques para llamarlo. No pretendas que en una situación difícil acuda a tu llamada cuando estás muy lejos. Al menos en las fases iniciales de entreno. Y por último, ten en cuenta el tono de voz que utilizas cuando llamas a tu perro. Los perros tienen una capacidad innata para entender los tonos de voz. Por lo tanto, si lo llamas enfadado, va a ser bastante difícil que acuda a tu llamada. Su reacción va a ser querer alejarse de ti. Así que por muy enfadado que estés, regula tus emociones y llama a tu perro de una manera amistosa. Venga, pues vamos con los ejercicios que os he prometido. Veréis que son sencillos, pero muy efectivos. Como material, para realizar los ejercicios vas a necesitar una cuerda de entre 4 y 10 metros, salchichas de Frankfurt o comida que le guste mucho a tu perro, cosas que le llamen mucho la atención o juguetes que le encanten, pelotas y cualquier cosa de su preferencia. El primer ejercicio consistirá en ponerle la cuerda larga a tu perro, coger uno de los objetos que tanto le gustan, lanzarlo hacia adelante para que él lo persiga y cuando lo esté persiguiendo, llamarlo. ¡Lola, Ben! ¡Wala! ¡Buena! ¡Muy bien! Lógicamente, si tu perro no acude a tu llamada, al oír el comando Ben, tendrás que bloquear la cuerda para hacerlo regresar. ¡Lola, Ben! ¡Wala! ¡Buena! ¡Sí! El segundo ejercicio va a ser llamar a tu perro cuando esté muy entretenido jugando con un objeto que valore mucho. ¡Lola, Ben! Con el ejercicio anterior le estábamos enseñando a dejar de perseguir un objeto y acudir a ti. Con este ejercicio le vamos a enseñar que si está distraído o inmerso en alguna actividad estimulante, hay que dejarla igualmente y acudir a tu llamada. Y en el tercer ejercicio vamos a aumentar de manera drástica el nivel de dificultad. Vamos a interponer entre nuestro perro y nosotros cosas que le llamen muchísimo la atención para que las obvie y acuda a nuestra llamada. Por supuesto, cuando realices este ejercicio tendrás que aumentar progresivamente la distancia entre los objetos y tú y aumentar la cantidad de distracciones que interpones de manera progresiva. ¡Lola, Ben! ¡Wala! ¡Muy bien! Y como que solo viendo este tutorial no vas a poder conseguir que tu perro realmente acuda a la llamada, voy a proponerte un plan de entreno para que realmente puedas conseguirlo. Entrena los ejercicios que acabo de explicarte durante tres semanas seguidas, tres veces por semana, en días alternos, durante diez minutos, en entornos con pocas distracciones. Y durante la cuarta semana entrena tres días alternos, en entornos, con distracciones ambientales mucho más intensas. Y si durante el proceso tienes problemas o quieres conseguir resultados aún más espectaculares, consiguiendo un perro realmente máster en llamada, que te dé respuestas a la llamada realmente épicas en situaciones muy, pero que muy complicadas, descárgate un e-book de la llamada. En él encontrarás las técnicas que utilizo con mis clientes para maximizar todos los procesos de aprendizaje. Arriba en la tarjeta te dejo el link de acceso. Venga, manada, vamos con la pregunta de hoy. Me gustaría saber cuándo le cuesta más acudir a tu perro, cuando está jugando con otros perros, cuando está oliendo o cuando está lejos de ti. Déjamelo abajo en comentarios. Y hoy os presentamos a Tiger mientras estudia uno de nuestros tutoriales. Y también a los perros de Cristian Camilo. Y si quieres salir en este apartado o presentarnos a tu perro, mencióname o etiquétame en las redes sociales Facebook o Instagram. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle un buen pulgar arriba y compartirlo en vuestras redes sociales para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!